La sala expositiva de Muto Elegante, en esta ocasión, las barcelas seguras en el Sport, las barcelas de Paco Gulló. Siempre suelo comentar que m'estimo mucho la persona que tengo convidada, que me la he creado yo, pero es que esta vuelta es verdad. Bueno, todas son verdad, pero esta vuelta seguro más que nunca. Portaba ya muchas también, volent intentar quedar en él, pero bueno, él vive fuera y es complicado, el pobre té una agenda también, pero voy a apretar. Y esta vuelta ya en tiempo se me pudo quedar en él, y bueno, es la primera persona que me agrada decir, que me va a practicar, que me va a decir a mí, que me va a hacer triatlón, y yo dije, ostras, triatlón, quina palabra es esa, no la conec. Y es Jordi Jordà, Jordi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, viejo. ¿Cuántos años hace que os conozco de tu? Bueno, cuando yo empecé a jugar a la Liga Local de Básquet, creo que va a ser de los primeros entrenadores, yo tendría 18 años. 18, ya no entens? 35, 16 años, ya pasa ya. ¿Com pasa el tiempo, tío? Muy rápido, sí que estás. A ver, yo lo que quiero que es que, yo lo conozco, porque realmente has estado muchos años en el tema del triatlón y eso, pero tendría que hablar en la actualidad, ¿no? Yo creo que es un poquito... Este año has hecho un otro triatlón élite, has ido a un campeonato de España triatlón élite. Sí. Y ahora en portamos 7, 8, no sé, muchos. Ahora explica. Portamos 7. Bien, sabes tú que es una de las actividades, a mí el esporte me agrada muchísimo. Y el triatlón, pues desde que el vaig conéixer, em va, pues ahí, enganchando mucho. Y bueno, desde entonces, pues, siempre ha sido uno de mis objetivos poder estar entre los mejores, estar, no disputar, evidentemente no tengo el nivel para estar ahí adelante, pero bueno, ya es un reto y un éxito poder estar 7 años consecutivos en el campeonato de España élite. Perfecto. Este año va a ser, ¿eh? En Águiles, a Murcia, al mes de septiembre. Muy bien, ¿qué tal la experiencia? Bueno, a plegar, ve, ve en dos disciplinas. Este año hemos tenido problemas en el tendón de Aquiles, y bueno, gracias a Jordi, a Jordi Reyes, que es también uno de toda la vida. De los pioneros. Y un gran, gran amigo, pues bueno, me va a tratar. La verdad es que en un corto termini, va a hacer muchos progresos, vas a poder correr. Sí, sí. Pero bueno, la carrera, pero va a plegar un poquito en pinces. Malauradamente es que no me voy a plegar ni a correr. La carretera estaba muy bruta, y van punxar muchísima gente, y yo va a ser uno de ellos, el kilómetro 8 de bicicleta va a tener que abandonar. Ostras, qué llástima, tío. Sí, porque siempre habías estado… Sí, siempre habías finalizado en estas ediciones. Sí, siempre en posiciones, el 30, el 40… 50, cada año que pasa pues más en regue. Es muy complicado. Es verdad también que hay gente jove que está madurando mucho el esporte y ahora hay una competitividad muy alta, ¿no? Y acceder ya… si abans era complicado, ahora es más, encara. Hay gente jove de 20 años que va a plegar en unos ritmes de carrera, unos ritmes de natación, que son muy, muy exigentes. Es que aplegan muy, muy, muy fuerte. O sea, que el fet de entrar, estar ahí… Para mí es… Eso es… ¿Qué está pasando? Un poco, ¿qué te dice el deporte? ¿Qué te dice el boom tan fuerte que está teniendo? Me lo explico. Pues no, no sé. Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? D'una banda, hay que ver que es un esporte que puede arreplegar a toda esa gente que está vinculada individualmente a una de las tres disciplinas, es decir, ciclistas, nadadores y corredores, y que a lo mejor se esgoten o se cansen de hacer siempre la misma actividad y buscan en el triatlón una posibilidad de poder continuar haciendo actividad física, ¿no? Vale. Y ahí yo creo que lo tenería muchísima gente. Eso es unido también a la crisis que estamos pasando, donde la gente busca alternativas de actividad física que no tengan por qué estar vinculados a un gimnasio. Creo que también ha podido ayudar. Y, en última instancia, yo pienso que también es un esporte muy atractivo y muy... O sea, la misma experiencia o la misma experiencia que voy a tener yo en los primeros años, creo que se ha trasladado. Es decir, la gente que entra a hacer triatlón, les muga mucho, les agrada y se vincula muchísimo a esa práctica. Es conquista, ¿no? Es conquista, ¿no? Que el va pasar a tu hace 17 años prácticamente, y está pasando ahora que vuelve a más gente. Y tú ya un poco es un poco el tuyo motivo, ¿no? Yo creo que has lligado mucho la tuya vida, ¿no? Porque tú, explica'm un poco también fuera de l'esport. Sí, bueno, yo voy a tener un concurso de mérits en el Ayuntamiento de Vetera, que me va a posibilitar también poder crear una escuela, que son de las escoles más antigas y de las más nombrosas. Y, paralelamente a lo mejor al mi rendimiento como esportista, también está en la nueva faceta como entrenador, y es igual de placentera. Es una cosa que también me agrada mucho, ver la evolución de los chicos desde los 6 años hasta los 10, 17, 18 años, porque ya no hay gente que va comenzando con mi en 6 años y ha plegadas a 18 años y es un placer verlo, ¿no? Como te guanyen, como te agrada más rápido que tú. Es un freír. Es un mocoso este. Sí, sí. Esto me plena mucho y pienso que también a nivel de rendimiento, porque yo sé, creo que he conegut siempre la mea limitación, no por eso ha sido un factor para abandonar, porque a mí me agrada mucho hacer la actividad física, pero bueno, siempre ves gente que ve por detrás, chicas, estamos trabajando mucho en chicas, y vemos que hay potencialidades, y eso me agrada mucho. O sea, que hemos buscado en vétera, que es un poco... Tú en la vida estás en Valencia, prácticamente. Sí, sí. Cuando acabé la carrera ya por 2003, yo ya estaba haciendo dos o tres años de triatlón, claro, pero en aquella época en el coi estaba en un día 13 de coordinadora, y bueno, encara no había piscina coberta, el esporte no estaba desarrollado para poder posibilitar el meu desenvolvimiento de trabajo y tal. Y voy estudiando un tercer ciclo, un proyecto de investigación, vinculado a una natación, y cosas que tenía la vida, ¿no? Una persona que estaba también dentro del programa de investigación, estaba portando un club de natación a Vetera, yo me vinculé allí porque ya tenía que irse a los Estados Unidos, y bueno, ya lo conocí en la sección de triatlón, y me han dicho si quería tirar de frente a una escuela. Bueno, y ahí es un poco ya... Me he estado en la sección, y me he estado en la sección, y me he estado en la sección, desde entonces. Es cierto que yo venc mucho el tema de que soy el coiado, me gusta mucho decirlo, porque claro, tengo, supuestamente, unos arrellos, que también es verdad que mis amigos me han dicho que ya estoy muy apichado, y cuando así me vengan, pues quedemos en una noche y tal, y me dicen bueno, parla ahí muy apichado, Fica, nano, tete... No, mar, estoy haciendo mi valenciana, no puedo hacer nada. Pero bueno, yo soy el coiado, siempre, siempre. Seguís un poco la actualidad en el coi, en el esporte, y también hay un movimiento de triatlón, está el triatlón, particularmente el triatlón, está el comando, hay muchos clubes, eso también es chulo, el muro de... Bueno, el triatlón la verdad es que, lo recordamos, yo hablaba, esta cada semana va a ser la maratón de Valencia, y va a ver gente del triatlón, gente que solen correr allí, me vas a encontrar en Santi, que es una proyección, un duetleta con mucha proyección, y también en Álex, que son compañeros y tal, de los que nos vemos y hablamos habitualmente, y la verdad es que nos comentaba, la progresión tan exponencial que ha tenido un club que lleva tres años, y el comando es un sentimiento, es un sentimiento, es cierto que... yo creo que han marcado época, porque hemos podido hacer de una colla de amigos, un equipo de referencia, y eso creo que, a lo mejor no ha tenido la validez, o no se ha sabido valorar, como pienso yo, que se debería haber valorado, es decir, nosotros vamos a conseguir, que un grupo de amigos, podremos estar en la élite valenciana, durante seis, sete años, entre los mejores, y estar posicionados entre los mejores de España, para llegar a estar en primera división, y yo pienso que ahí, malauradamente, también es un poco subjetivo todo, y yo eso lo entiendo, pero yo pienso que, a lo mejor, no he tenido ese reconocimiento, sí, que yo pienso que debería haber tenido. Ya, ya, explícame el origen, porque tú eres uno de los fundadores, ese comando, esa palabra, tan clásica, bueno, explícame eso. Entre los fundadores, hay tres alcollantes, uno está en Barcelona, se llama José Gómez, que jugaba, el otro es Jordi Reyes, de la Clínega, que seguramente así sí, porque está muy vinculado al mundo del esporte, y en este caso yo, bueno, el caso es que José Gómez y yo, estábamos vinculados a la Universidad de Valencia, la Universidad de Valencia tenía una sección, de Triatló, que era la sección de Triatló de la Universidad de Valencia, y había gente con muchísima iniciativa, no únicamente esportiva, sino también de dinámica de grupo, de dinamizar, de hacer cosas diferentes a las que nos venían imposadas por el Servicio de Esports. Aleshores, nosotros vamos a hablar en el Servicio de Esports, este grupo de Triatló, y nos dijo que queríamos autogestionar los recursos que desde la Universidad oferían, y la Universidad nos dijo que no. Y bueno, nosotros vamos a valorar, volíamos tener esa iniciativa, y lo que vamos a hacer, vamos a ir, todos los que estaban vinculados a la Universidad de Valencia, que al volante eran unos 25, de todo arreo, claro, no había gente de Castelló, no había gente de Castilla-La Mancha, no había gente de Valencia, mucha gente de Valencia, también gente de Alacant, y se vamos a ir, y bueno, había un sopar, y no había gente, pues muy revolucionaria, teníamos un chico que se llama Jordi Maillá, que trabajaba muy en informático, y era una de las mejores eminencias a nivel de software gratuito, y tal, trabajaba muy en Linux, y bueno, pues teníamos esa mentalidad un poquito ahí subversiva, y tal, revolucionaria, y creo que Comando, se va a venir muy bien, en la casa de Comando, y desde aleshores, pues bueno, creísemos muchísimo, en los primeros años, y al final también, había una vinculación muy estreta, mucha amistad, más allá de lo que es un club, y bueno, es una cosa que nunca se puede olvidar, siempre se quedará, y cuando ves algún Comandero, lo menos que haces es un abrazo. Claro, simplemente, el recolzamiento de Jordi Reyes, de su clínica, pues la verdad, también, va a ayudar, a incursarlo. Sí, el Jordi, ha hecho un esfuerzo, creo que incumible, nosotros, creo que, únicamente, tenemos palabras de agradecimiento para él, para él, más allá de que, para nosotros, cuando hablamos de lesiones esportivas, continuamos referenciando a Jordi Reyes como uno de los mejores fisioterapeutes a nivel nacional, porque él también lo quiere ser, porque si te cuenta, siempre está renovándose, en nuevas terapias, más allá de eso, también se va a volcar, él y la empresa, y el FIJ Reyes, se van a volcar en el comando, y siempre ha estado vinculado al comando, y es algo que hay que agradecer, no hay otras palabras de agradecimiento, y aparte también ha sido una de las personas referencias en la larga distancia, ¿no? toda la vuelta a él, Jesús Sánchez, Rafa Linares, posteriormente, que son gente que se ha vinculado a la larga distancia, ahora Toni Carretero, que son todos gente del coi, pero bueno, ahí va siendo un poco el precursor, el primer, el precursor, con estas distancias, ah guay, yo era un man, ¿tu qué? ¿tu el pasas yo? bueno, yo me voy a suicidar en Frankfurt, ¿qué ha pasado? bueno, posteriormente, hablando con el entrenador, me voy a plegar el pasaje, es verdad que yo voy a iniciar la perspectiva de una larga distancia con mucha ambición, soy una persona muy perfeccionista, disfruten el rendimiento, pero siempre voy más, mi compañero, mi amigo Tomás me dijo, Jordi, es que siempre estás pidiendo lo mismo, más y más, esto tiene un límite, claro, pero bueno, vamos a comenzar la temporada preparando la larga distancia, y la verdad es que los primeros resultados van a ir muy bien, porque recuerdo que ese año, estaba campeonado de España de trial 2 de larga distancia en Valencia, que es un B, es la mitad de distancia, y va a ser por el mes de marzo, abril, muy de fred, pero a mí va a ser una competición muy buena, con buenas perspectivas, que era focalizar la competición de Frankfurt, pero bueno, va a ser a partir de mazo, cuando el Moco os va a dejar de tolerar la carga, y voy a plegar, pasado, pero bueno, así y todo, me venen imágenes de la carrera, recordé, yo me voy a creuar en Jordi, en Jordi Reyes, bueno, Rafa Linares también me va a reventar, me va a reventar Rafa Linares, me va a reventar yo, pero a Jordi Reyes le va a ser una prueba, creo que es la mejor marca que te, vas a fer 933, o algo así, y se va a clasificar para Hawaii, y yo recuerdo la última vuelta, y yo estaba pues más marejado, decidiendo a plegar ya, de decir, pero eso es una mierda, ¿qué hago yo así? y pasaba con el Jordi, que andaba ya, cap a meta, y de llevarme a la espera de ti, pero bueno, como es posible, este chico en va, y también es cierto que la diferencia, que venía entre la curta distancia y la larga, es decir, yo reconec que en un 99 veces, a lo mejor en larga distancia, yo le me guanyaría, en un 100 me guanyaría en un 98, pero tanmateo, si lo traslladem a la curta distancia, probablemente yo le guanyaría en 99 veces. Sí, sí, es curioso, son como dos modalitats pràcticamente diferentes. Correcte, sí, la preparación para esas pruebas, diferecen prou, porque, claro, a lo mejor el nuevo tipo de entrenamiento es un entrenamiento en prou más intensidad, explosivo, claro, en más buscar ritmes agonicos durante un cort termini de tiempo, yo haría que es muy más extensivo, muy más de gestionar, a lo mejor, el tu cuerpo, de poder, no sé, de descartar a lo mejor los estímulos que te envía el organismo dient, estás cansado, has de parar, has de parar, y tú dices, no, no, a mí eso no va a mí, yo tengo que continuar, tengo que continuar, y a lo mejor así, de reconocer que a lo mejor tengo un poco de debilidad. O sea que un poco del futuro, el tema de la adaptación. El futuro va a ser la larga distancia, yo lo tengo claro, sé que va a ser la larga distancia, en el 2006, ya sé que el comando, bueno, gente que porta todo el tiempo, Juanjo, probablemente mejor Jordi, va a hacer ahora la semana que viene, esta cada semana no, el segundo se va a México, a Cozumel, a hacer el Ironman, que guay, eh, molt probablement, eh, en el 2006, hi haja una, eso, una combo ya, de anar sentados a hacer una larga distancia. Exacte. y yo voy a ganar, y yo voy a ganar, voy a ganar. y yo voy a ganar una referencia, y yo voy a ganar una prueba esprim, en cinco, seis meses, preparas una prueba de una hora y cuarto, y que te agrada, pues preparas una prueba más larga, de un olímpico, y que sea algo progresivo, esa es la recomendación que da. Sí, sí. Actualmente en chiquets, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que ya las primeras escuelas están dando los primeros triadetes. Es decir, cuando nosotros empezamos a hacer triadlo, no había chiquets que habían comenzado a hacer triadlo, sino que había gente que jugaba a basquet, como en el caso, o en el de Jordi, o jugaban a futbol, o a hockey patins, como en el caso de Rafa, que conocen la actividad y no tienen un bagaje, un patrón motrio vinculado a ese tipo de actividad. Claro, ahora vienen gente de 16, de 17 años, que tienen unos ritmes espectaculares, que alucines, dios, que andan a ritmes de 1 o 5, el pas del 100 en natación, para un 400 o un 500, que son capaces de tener mitges de 38 i 39 per hora, que bajen y corren a 3-15, y tienen 16 años. Es decir, desde 6 años, por 30 años, y es nota muchísimo. Es decir, está madura muchísimo en el esporte. Y eso es nota. A ver si intentamos implantarlo así en el coi, Está en la escuela del triadlo... Comence este año, no sé si... Estoy muy vinculado por el tema de las escuelas y tal. La escuela del triadlo del triadlo comenzó este año. Y también a ver si, a partir de ahí, pues, anemos a iniciar... Es importante ahí, una reivindicación siempre es importante. Es importante el tema de los espais. Yo pienso que, para que una escuela pueda funcionar, en este caso, que si bien es cierto que tiene una gestión directa en el tema de la piscina, y como yo así no tengo ningún problema, puedo decir lo que pienso. Sí, sí. Pense que debería de dar un suporte importante. Es decir, para esos clubes que pueden ser entidades que compliquen los objetivos que tienen dentro de las administraciones públicas, que es el foment de la actividad física, con más interés. Pero pensamos que no es Gomen Noya la primera persona. Hemos tenido la suerte de decir a nivel nacional, que antes estaba Iván Ráña, Sí, de verdad. Que era uno de los mejores triadletas que no había en el Món. Sí, sí. Que este se ha vinculado a la larga distancia y está siendo uno de los mejores. Que juntamente con la misma generación de Iván Ráña estaba en Ecolanos, que era uno de los mejores triadletas a nivel internacional y que también después se ha vinculado a la larga distancia y ha sido uno de los mejores. Y que ahora tenemos figuras como Gomen Noya, ya como a lo mejor eis un poco, ¿no? El vertebrador, el cap, pero por detrás vienen. Mario Mola, que este año ha sido subcampeón del Món. Fernando Larza, que es campeón del Món sub-23, que este año ha tenido un fácil desplandar. Y por debajo vienen gente jove que ven, pero con una fuerza espectacular. Y en todo eso lo has compartido tú, Isida. Tú en la campaña de España, tú tiradas y tenías la memoria. Sí, sí, sí. Puedo decirlo. Puedo girar y decirlo. Sí. Estas formas he competido con ellos. Soy Dios. Pero bueno, competís tres segundos. Los primeros tres segundos que eisen a un ritme. Yo eis que ritmes, porque para mí son fuertes, pues yo eis que sería habitualmente en el primer cent de seguro que vaya al voltante de uno, doce, uno o trece el pas del cent. Ellos van a uno o dos. Sí, sí, sí. O sea, uno o dos, y a lo mejor a 58 en el pas del primer cent, muy probablemente. Es decir, eisen una potencia que yo podría aguantar 50 metros, pero tendría que agarrar un baixer y decir, treu un baixer y decir, treu un baixer así, porque no puc más. Son gente de mucha clase. Y después son gente muy, muy plana, que puedes entablar una conversación ahí. Porque claro, no son como los futbolistas, que bueno, a lo mejor se les da ahí un raso y tal. Y al call a la fin, esta gente es un esport muy, muy sacrificado. O sea, esa gente que está donde está, si a alguna cadena les resultara interesante es daría cuenta de la cuantita de horas que hacen para obtener un resultado que tiene una repercusión a nivel mitjano y a nivel nacional. Y ahora poco tampoco. Bueno, entremos en la recta final, que yo estaría más similar hablando, pero tengo que parar en el básquet, tío. Este hombre así ha sido el mejor jugador del coi del baloncesto. ¿Qué va a pasar, tío? ¿Qué, qué, qué, qué? Acorda'm un poquete esa etapa de básquet, va. Bueno, y a mí m'agradaba. Aparte que vas a tener un entrenador muy rollo. No, eso no va. Bueno, yo jugaba básquet cuando vivía así al coi, cuando estaba en la época del BUP, en aquella entonces. Y bueno, cuando voy a comenzar los últimos dos o tres años de BUP, creo que va a ser en tercer y en cou, y en primera y en segunda carrera va a comenzar a tener muchos problemas de pulvalgia, que van a tener que pasar por operación, em vaig a operar, pero bueno, cada vuelta que tornava, como era un jugador que probablemente un tir de cinc metros no tenía y era más físico, penetraba muy bien, tenía buenas camas y tal, pues conforme anaba a crecer me daba cuenta que a lo mejor me limitaba. Y después la motivación que hablábamos al principio, ¿no? con ese del triat doy y que vore que es una actividad que me agradaba. Pero bueno, a mí el básquet de tan en tan... No tú perdonaré mai, pero bueno. En vete de afán de tan en tan un tres contra tres. En cara a agarrarles del balonet. Y agarran el balonet. Y quedem gente del chen del comando, pues Peter, Luis Ani Ignacio, que juegan al Luis Ani Ignacio, la verdad es que con setes técnicos va a estar jugando en categorías inferiores del Valencia de Básquet, no sé si yo soy Germán, pero jugan que alusinen. Entonces nos desapléguen rollo triatletes, ¿no? En samarreces de correr, tal. Y claro, y todos están todos los jugadores de básquet, ya sabes que van equipados en las cintas. Es que ha sido muy tal. Y nosotros pues ahí hacemos un poquito de bo, pero no desentonemos. No apreguemos a series tal, pero... Encara queda. Encara tens ahí un poquito de muñequeta, eres zurdo, tienes que subir la cadera y tal. Claro, el que tuvo, te retuvo. Bueno, y una última cosa es que, claro, ahí ha vengut directamente de vétera y no ha podido portarnos esa prenda. Correcto, pero bueno, tengo un compromiso. Sí, ya vale. Como ya sabes, te comentaba al principio, este es el último año de vétera, del comando. Ya después de tantos años, voy a cambiar en el que vétera también sea vétera, porque también me lo demandan los niños, y como decía, no hay niños ya que apliquen a la mayoría de edad y pienso que han de dar un cambio de aire. O restarán estos al menos. Pero voy a daros para la recolección que tenéis benéfica al dezembre. Un mono de competición del mío, con el nombre de Jordán, del comando, de que tengo todavía, me voy a quedar unos cuantos, porque tengo tres por ahí, voy a daros uno. Muy bien. Intentaremos a ver si se tornemos a clasificar. Claro, claro, claro. Pero bueno, tenemos otros retos. Si no se clasifiquen no será, no pasará res. Sí, sí. Ya veremos todos los chachabats, hay mucho de eso. Y ojalá puedas estar en espera así. Sí, bueno, es Vorema a la mitja marató, que ya estoy así, que es una gran carrera y que bueno, si la gente que se anime ahí se irá a animar o si no va a correr, que es una carrera en un recorregut muy chulo, que este año Cardona y... Vicent y David Miró. Y David se lo han curado, se lo han curado muy. Estarás tú ahí también. Sí, sí, ya estoy yo y la mano, el Andrés. Perfecto, estareu todos. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Te pedimos. Venga. Gracias a Mutua Levante por todo. Gracias.